¿Qué es la automatización industrial? La automatización industrial agrega inteligencia a un proceso. Si está fabricando celdas solares, o si su trabajo es controlar la calidad del agua de su municipio, o se dedica a la elaboración de cerveza, usa un proceso para hacerlo. Por supuesto, puede hacer una cerveza muy buena a mano, pero si tiene que hacer mucha cerveza o producir cerveza de la misma calidad todo el tiempo, necesitará automatizarla. Si tiene un tanque grande de agua, podría tener a una persona llenando el tanque cuando tiene bajo nivel, pero se puede distraer y olvidarse de cerrar el agua. O podría automatizarla mediante la instalación de un sensor de nivel y una bomba, más un controlador que monitoree el sensor y encienda y apague la bomba. El controlador responde en milisegundos y trabaja 24 horas al día. La automatización es perfecta cuando necesita hacer algo que una persona no puede hacer, como levantar cosas pesadas, o trabajar en temperaturas extremas, o monitorear un número grande de sensores sin parar. En Opto 22, hacemos hardware y software de automatización para ayudar a las industrias alrededor del mundo a producir y entregar muchos de los productos que usamos hoy en día, desde playeras hasta smartphones. Opto 22, nosotros hacemos la automatización simple.